¡Suscríbete al canal! Estaremos aquí en el sector de los boxes para llevarle todas las alternativas. Gracias Germán y ahora sí lo saludo al relator, a Federico Fefo Camps, no me dio tiempo la rapidez del inicio, pero sí te saludo Fefo, ¿cómo estás querido? ¿Qué tal? Buen día Marcelo Randina, estamos entonces con el show del Carex del campeonato argentino de Rally Cross, cuando empezamos a ver las mangas clasificatorias, cuando Kim va por adentro, se quiere quedar con la punta de la competencia, pero el debutante Ceballos, el uruguayo, va a prevalecer por el momento en esta primera manga clasificatoria. Ahora un poquito más extendido y vuelve a la punta Hernán Kim. Estamos con la categoría Maxi Rally del Carex, con dos debutantes en esta fecha, Rodrigo Ceballos, el uruguayo, y Luis Astudillo Jr. que viene de Ecuador. Le ponen el toque internacional al Carex, entonces, el uruguayo y el ecuatoriano, uno con un palio y el otro con un Clio, entonces, en esta presentación, y Hernán Kim es el que manda por el momento en esta primera manga clasificatoria, cuando el ecuatoriano va a la vuelta a Joker. Con el auto del equipo de Gabriel Pozo, ese Clio que luce muy bien, y acá está Rodrigo Ceballos, el uruguayo, que debuta en el Carex argentino. Así es, de costado, desprolijo a los Rally Cross, así se maneja cuando, uy, ahora no, así no, así no, le pega las gomas, entonces, lamentablemente, Ceballos, y la bandera cuadros baja, entonces, para el ecuatoriano, la máquina número 15, para él, entonces, el Clio, en la victoria. Ahí está, Estudillo, se viene la segunda manga clasificatoria, la primera quedó con victoria para Hernán Kim, el piloto de Moreno. Vamos a ver qué pasa con Papel Bugliotti, que larga del lado de la cuerda. Así es, larga del lado de la cuerda, pero Basi, muy bien, hace su partida, el Clio que va por afuera, por la parte sucia, venía Germano también, y venía Basi, a ver, era estirado el frenaje, no podía, complicado en ese sector de la pista, y Papel Bugliotti prevaleciendo por el momento, cuando Germano va todo por afuera, todo por afuera, ahora lo corrige. No es vuelta a Joker, se le fue el auto a Andrés Germano. Así es, así es, lo metía en el radio convencional, ahora, en la parte de la tierra, es el Rally Cross en Rosario, la penúltima fecha del año. Esta es la segunda manga clasificatoria con Papel, Marcelo Bugliotti, que está adelante, el hombre que supo ganar en pista en el TC2000, que supo ganar en Rally, en ese mix, que es ahora el carequis, se está luciendo aquí en Rosario. Y el que hace la vuelta a Joker ahora es Frías, sí, 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 Freddy Frías, no sé, el que está haciendo la vuelta a Joker sale de nuevo al asfalto, y la máquina número 78, el papel, el papel Bugliotti, que se mete en la tierra para ir a buscar la bandera a cuadros antes que nadie en esta segunda manga clasificatoria para el Rally Cross Maxi Rally. Cabido de Fatigas Frías, el catamarqueño que debutó en Catamarca y luego siguió acompañando al campeonato argentino de Rally Cross al carequis, ahí va Bugliotti, rumbo a la victoria en esta manga clasificatoria. Ya entonces, a poco del final, cuando van por la parte de la tierra, de costado un poquitito, el Citroën, ahora lo va a tener que corregir para cambiar tierra por asfalto. Y sí, ya finalizando esta manga clasificatoria, el Citroën 78, que va a buscar la victoria. Uy, desprolijo, desprolijo venía, va así, corrigiéndolo el Clio para todos lados, para un lado, para el otro, vemos como las manos van para un lado, para el otro, corrigiendo ese auto y ahora sí, saliendo de la vuelta Joker, papel Bugliotti, victoria entonces en la segunda manga clasificatoria para el Citroën 78. Ganó con comodidad esta manga clasificatoria, papel Bugliotti, el cordobés de Jesús María, aquí en Rosario, penúltima fecha del calendario, en la última, sierra este calendario, presentación el Carequis junto al Super TC2000, el fin de semana del 20 de diciembre, en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, ahí está el auto del CGR Competición, el equipo del Capitán Escarlata, no es de Cristian González Rouco, en la Compañía General de Rally, esa es la sigla, se viene esta manga que promete, Fefo. Así es, porque viene el último ganador del Maxi Rally, estoy hablando de Miguel Baldoni, por la cuerda, alargaron y ahí va el ganador, al fondo del pelotón, se tocó con D'Agostini, lamentablemente, a la cola del pelotón. Piumeto pasó entre los dos y adelante está el que regresa, el que ganó las primeras y no estuvo presente en la anterior, Federico Villagra, seguido de su compañero de equipo, Claudio Menzi, despatarrado de Agostini, Augusto, Walter, su padre corre en la 4. Así es, manda entonces en su retorno, Federico, el Coyote Villagra, segundo su compañero de equipo, a cara de perro o no será, profesor? Parece que sí, veremos, hay que ver qué hace el Coyote, no sumó en la anterior, pero viene liderando el campeonato y Augusto D'Agostini está más cerca de Menzi que Menzi de Villagra. Y el campeonato peleándolo con Miguel Baldoni, que ganó la última presentación y miró cómo viene D'Agostini, se aplaudieron, sí, sí, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, esto es el Rally Cross en Rosario, fueron a la chapa entre Menzi y D'Agostini y ahora, esto es así, es así el Rally Cross, el CAR X en Rosario, de costado viene Menzi, mirá, 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 lo corrige todo, espectacular, brillante, sensacional, magnífico. Se mueve como chorizo en Fuente de Loza, el Ford Fiesta Maxi Rally de Claudio Menzi, el Mariscal Cordobés, el Pirata de Belgrano, quiere ir para adelante, pero no tan adelante como el Coyote, ese compañero de equipo que lidera y que gana esta manga clasificatoria de la categoría Maxi Rally aquí en Rosario. Hacemos una pausa y ya volvemos con más CAR X y el Grupo N4 en su semifinal. ¡Suscríbete al canal!